Algunos piensan que lo sucedido a Israel es una reprensión de parte de Dios. Vamos a escuchar la explicación que da este pastor. Tenemos unas imágenes muy breves antes de ponerlas. Tienen que estar muy, muy atentos. Se grabaron con un teléfono móvil, con un celular. Son imágenes de una fiesta que se llevó a cabo en el Negev, en el sur de Israel. Permítanme decirles una serie de cosas. Hace unos días se celebró el día más sagrado en el calendario religioso judío. El famoso día del Yom Kippur. El día en el que se para el país. El día de ayuno. El día de oración. El día en el que todos, creyentes o no, piden perdón a Dios por sus pecados. Porque era el día en el que entraba el sumo sacerdote a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y luego salía y le daba la bendición a todo el pueblo. La famosa bendición sacerdotal que muchos de ustedes ya conocen. Ese día del Yom Kippur. Un día sagrado. Un día solemne. Un día en el que no hay tráfico. No hay aviones. No hay nada. Es un día para estar en recogimiento. Para estar meditando. Porque aparte, algunos rabinos dicen que es el día en el que Dios juzga al mundo. El día en el que te tienes que poner en línea con Dios. En sintonía con Dios. Pedirle perdón al que hayas ofendido. Devolver lo que has robado. Perdonar las deudas, etcétera, etcétera. El día en el que está todo el mundo en sus casas en recogimiento. ¿Verdad? Ese día, un grupo de religiosos fueron a la ciudad de Tel Aviv a montar una sinagoga pública para invitar a la gente a orar. A ponerse de rodillas en las plazas y orar a Dios leyendo una serie de textos, haciendo una serie de oraciones. Para sorpresa de ellos, por primera vez, hace unos días, en la ciudad de Tel Aviv, llegaron un montón de personas de allí, de Israel, no enemigos, sino de allí de Israel. Estos colectivos que les gustan las banderitas de colores y toda esta gente, pues llegaron y los sacaron a patadas. Les dijeron que en Tel Aviv no. Que en Tel Aviv no se van a poner la gente a orar, ni de rodillas, ni a pedirle perdón a Dios, ni a reconocer la Torah, ni nada de eso. Que eso allí no. Sin embargo, en esos días, estos de las banderitas, se fueron a Jerusalén a ser el día de su orgullo. Orar y buscar a Dios no. Lo otro sí. Una semana, unos días más tarde, se celebraba la fiesta, la última fiesta del calendario religioso. Una fiesta alegre, dura una semana, se llama la fiesta de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, donde se come todo el mundo en casa. Se le da gracias a Dios porque es en esa fiesta en la que se termina la lectura de la Torah, que empezó en octubre del año pasado. Y el último día, el último día, el octavo día, que es un día añadido, es el día de la Sinjá Torah, el día de la alegría de la Biblia. Que se sacan los rollos de la Biblia por las calles, y la gente la toca y la besa, y todo el mundo llorando, y dando gracias a Dios por la palabra, y dando gracias a Dios porque Dios nos dio la Torah, porque Dios nos dio la Biblia, etcétera, etcétera. Así que, ni en el día del perdón hubo un mínimo de respeto, cosa que siempre piden los demás, pero que no lo hacen a ellos, a otros. Y en el día de la fiesta de la palabra, de la Sinjá Torah, miles de personas decidieron irse al desierto a celebrar el día de la paz. No el de la Sinjá Torah. No darle gracias a Dios por la palabra, sino hacer una fiesta donde había droga toda la que querían, y donde había bebida toda la que querían y más, y donde Dios no aparecía por ninguna parte porque no lo quieren. Pero para sorpresa de muchos, en medio de esa fiesta de lujuria, en medio de esa fiesta que me hacía recordar a la fiesta que hizo el pueblo de Israel en el desierto, cuando como salvajes, todos drogados y todos borrachos, comenzaron a adorar a un becerro de oro, ¿se acuerdan? En esa fiesta que se acaba de celebrar el día que fueron atacados, quiero que vean quién presidía la fiesta en un monolito, en una torre muy alta. Quiero que vean la torre, o perdón, encima de esa torre, quién estaba presidiendo esa fiesta. Algunos dirán, bueno, pero la gente no es consciente. Bueno, pues, ¿cómo que no somos conscientes? Somos pueblo de Dios, escogidos por Dios. Nuestro padre fue Abraham. Hoy es un día en el que tenemos que estar con nuestros padres en las casas, dándole gracias a Dios por su palabra. Y le dimos la espalda a Dios, y nos fuimos al desierto como salvajes, a hacer una fiesta de locos. Veamos las imágenes, por favor. Esa es la fiesta que se estaba llevando a cabo en el desierto. No tiene sonido, pero ahí está todo el mundo bailando, todo el mundo disparatado, como animales salvajes, olvidándose. Y miren quién está allí. Ahora hemos sacado una fotografía. Miren, una estatua de Buda. O de un Dios hindú, o me da igual lo que sea. El día de la Sinjátora, el día que el pueblo estaba celebrando la palabra de Dios, miles de personas estaban danzando alrededor de esa imagen, conscientes o no, y a las espaldas comienzan a caer parapentes llenos de terroristas, y no se dieron ni cuenta. Si ustedes ven al fondo de la imagen, ven unos puntitos negros. ¿Los veis? Esos puntitos negros no son nubes. Esos puntitos negros son los terroristas de jamás que se estaban acercando a ese campamento donde hicieron una masacre terrible y donde se llevaron 150 personas secuestradas a la franja de Gaza donde se encuentran ahora mismo. ¿Cómo es posible que una nación tan poderosa que ha derrotado a naciones y a imperios enteros con una simple pala de excavadora con cuatro matados en moto y siete, ocho que venían en parapentes hicieran retroceder al ejército de Israel y mataran a 600 personas y a dos mil heridos y la gente se quedó con la boca abierta? ¿Os dais cuenta ahora cómo cuando abrimos puertas a lo que no agrada a Dios el favor de Dios no nos respalda? ¿Creen ustedes que por ser judíos por tener ciudadanía israelí o pasaporte israelí y por ser descendientes del patriarca Abraham ya todo vale? ¿Podemos comportarnos como salvajes? ¿Podemos caer en idolatría en adulterio en homosexualidad o en lo que sea? No mi hermano Dios no es un viejito que todo lo permite y todo lo tolera como dije el otro día alguien en Israel en Israel se tiene más fe en Papá Noel que en el Dios de Israel es una lástima es una lástima ver como un pueblo tan bendecido un pueblo que ha sido tan protegido por la mano de Dios a lo largo de la historia se esté comportando igual o peor que en conversos tiene lógica lo que dice este pastor hermanos tiene mucha razón podría ser verdad ya que el pueblo de Israel bíblicamente siempre ha provocado a ira a Dios ellos siguen siendo el pueblo de Dios ellos son descendientes de Abraham por promesa ellos son los dueños del pacto del culto de las promesas y lo visto en el video que mostró el pastor donde están bailando alrededor ahí cerquita de de un Dios hindú parece de verdad que fuera Buda no se sabe yo por lo menos no sé qué imagen representa o a qué Dios representa esa imagen pero es idolatría es algo parecido a lo que sucedió con el becerro de oro en el desierto cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios cuando Dios le estaba dando las tablas de la ley a Moisés el pueblo de Israel abajo en idolatría adorando el becerro ellos dijeron hagamos dioses y digamos que fue quien nos sacó del desierto y se quitaron todas las prendas de oro y todo lo que tenían hicieron lo fundieron e hicieron un becerro de oro porque el espíritu idólatra siempre tiende a eso a adorar imágenes cosa que a Dios nunca le ha agradado y en lo personal pues no puedo asegurar ni decir eso le pasó a Israel por desobedientes por idólatras o sea no lo puedo decir con certeza pero analizando la situación tiene sentido y podría ser verdad que fue una reprensión de parte de Dios porque inclusive es sorpresivo eso porque Israel no es fácil que le entre así de esa manera como le entró todos esos cohetes directamente a ellos ellos están protegidos para que no entren esos cohetes a su territorio sin embargo entraron fueron bordeados bueno solo Dios sabrá la razón solo Dios sabrá lo que sí hermanos queridos es que nosotros oremos oremos por ellos la Biblia nos manda a orar por la paz en Israel y que bendigamos a Israel así que desde mi corazón bendigo al pueblo de Israel hermanos Dios les bendiga fin y Gracias por ver el video.